Música 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 Nota que hay una risa Música Bueno hay que darle unos tres juntos a un cuello que es doloroso Si Aunque su papá se ve que se ensucia la camisa del cuello usted Si Así se ve Música Una parte será que ya no se baña bien Música 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 Un poco solo acá lo se da más Música 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 Esta mamita va a caer rendida mis piernas Música La tengo, la tengo Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete a People's Clip! ¡No tienen que estar grabando! mira el penito de ahí que viña el río me traen algo más las flores le ven en la mano sabes que por fin llegó el día que quería dormir acá y ahora es sábado créanme que he venido desde lejos porque no hay lugares abiertos casi ya de tarde desde sábado no abren los puestos de flores pero le compré estas humildes flores espero y le encantan yo sé que no son muy caras pero ay que doméstica pues ojalá y le encanten créanme que lo hago de todo corazón espero le gusten porque yo dije pues se lo voy a llevar a mi amosote bello a mi cosita hermosa a mi chelita pues espero que le gusten así que pues espero le gusten y aquí está y claro que sí que están bien este perfume, perfume no las eché porque lo que traía lo dejé en el furgón como ahí lo tenemos parqueado ahorita de abajo ahí está bien en el furgón caminando aquí como hoy no pude entrar porque la calle como es muy agosta y las guías de alambre están muy bajitas no pude entrar por eso ¿crees que no hay mucho atrevimiento si le quitas el pelo que anda yo? no ¿cómo vas a creer? no, yo despierto no, yo despierto y además yo no te hice solo por el espíritu yo tengo que tocar carneta ajá digo yo ¿de verdad alguna cosa? es bueno, es lo que pienso yo ojalá si, yo sé que vamos a mantener cierta distancia pero es lo que quiero hacer hasta luego se le quitó todavía pero ay que no se quisiera abrazarla pero la verdad no me animo ajá no se animo no, no no me animo a abrazarla todavía porque como tenemos que mantener el margen yo no la puedo abrazar todavía ajá todavía por eso pero el y el atrevido me está haciendo sueño que me voltea lo que pasa si me lo han dejado que las mire ay cómo estás con la cara como que si son campanillas lo que le he traído a las hipotas los elementos aquí del reo a ver dónde hay el rollo de campanillas ya estoy terminando de lavar este pantalón como que siento con el pantalón mezcla los tenillas esto me muestra que hago que hago si me han robado mis psicotas que tengo que empezar conmigo voy bien ocupada de mis cosas a poco me puedo estar yo aquí solo por estar y ya 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 nada mejor me voy hay que hacer que le quede el sabón para que le vayas no me quede vamos a ir allá si allá y que está lavando usted pues la ropa o la otra está lavando 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 ay mi Dios pero su tía a ver por qué voy tan rápido y la dejo usted sola ay que pocos chimbolos hay si 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 o si hay bastante si que estaba lavando ah usted va a bañarse que va a bañarse la ropa o la otra está lavando la ropa o la otra no me voy a amar mami mami y como me voy a ir en el trailer sentado es lógico como voy sentado pero usted me pregunta como se va a ir el sentado mami o sea que ya podemos jugar sobre esto pues ay la peli no hombre me va a mojar mami 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 como se huyó el agua no pero como esta agua cristalina me va a echar en el ojo mami mami Es que huele a jabón Como que jabón chulo Vale, lo vamos a lavar Ah, si, ya estamos Oh, allá se quedó en el río bañando Todavía no estoy dormido a bañar Y me voy a pasar a cerrar ¿Todo bien? Esto sí Gracias Ya ¿Todo bien? Ya ¿Todo bien? Sí ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a ir a casa? Ajá A ir a casa Ya voy a novar a ella Ah, bien Yo voy a pagar la lavada No hay nada Hola! Te voy a poner la lavada Carmelo, cómo va a creer? No, yo no le voy a andar cobrando por lavar esto Pocos trapos Cómo va a creer esto? No, para mí es un gusto lavárselo Usted sabe que lo quiero como amigo y estudioso, así soy, bondadosa No, no, no Yo también Hace una poquita, no te preocupes Lo he hecho con mucho gusto No, no, no Es que yo... No lo voy a cobrar la lavada, no Solo con su agradecimiento me basta No No, cómo va a creer Carmelo? Si usted ha hecho conmigo ahí Si, pero no No lo puedo cobrar No, yo con mucho gusto lo hice Ay pues No sé, tal vez a la próxima que después venga a lavarle otra vez Tal vez entonces ahí si, es más ropa ahí si Tal vez le pueda cobrar Por eso, pero a la próxima si tal vez le pudiera cobrar Pero esto lo he hecho con mucho gusto, así que no pues No, Carmelo Mejor ver el tiro, fue un gusto, ahí le va a llevar su ropa Ay, cuídese Cuídese Salud Noelie Noelie Gríteme a Lorena que se apure ya Vaya, yo le digo Ya le digo Bueno, está bien entonces Si no yo voy a ir ya No, ahorita le digo yo que se venga Ay, me dijo mamacita menchu Ay, me dijo mamacita menchu Qué árbol, menchu Qué pena No, no, ya no fue Ay, qué bañada me pegó Sí, sí, mira Ya va bañado, ya me va bañado Ya me va bañado Chuch Dios Aquí viene tu papá Lorena Gracias Ahí viene Ay, viene papá Tico, tico No, que muy omelito Mi padre, que siempre venga estoy metido venga 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 que es muy hombre y por que vaya yendo un gran pecado grande me asustó y me dio el pecado y viene el papa no se fue que un poquito en el viernes porque se iba si estaba bromeando yo quería ver la reacción yo se que tuvo de reacción y usted que 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 son son obvio o que que los motiva y moñanito todo eso que se traen ustedes ah ah pues la verdad este pues si la verdad no no le voy a dejarlo ah no lo voy a dejarlo por mi no prefiero responderle la pregunta todavía no pues si como yo lo que venía así pero por que me asustó y es cierto el papa de ella me dijo que se fuera si no ella va a venir a traerlo bueno gracias entonces me voy a ir si no se viene yo la voy a traer solo mi amor lo miramos mañana oiga se cuida mucho adiós wow ay gracias mamacita ay que palabras mas románticas y ustedes que se traen es que? ay mi amor y que usted es la que esta oyendo mal yo estoy escuchando mal si creo que si si ella le dijo lo que usted es pero si le valía mi amor y son novias o que? no puede no sea si la verdad si pues yo no es que me guste pero me tiene la tristeza de siempre no la verdad sí este pues ella es mi novia ay hoy le voy a contar a mi chito ah si digale yo le voy a contar a mi chito que ella tiene mi novio no hombre no de mi yo lo estoy contando a usted porque en realidad yo sé que usted es una tumba que no va a decir nada es una tumba con tapadera de aluminio que no le va a salir pero ni el aire que lo vea Menchito ah si dígaleme no me por favor no le vaya a decir yo pues yo ando con ella y este no quiero pues que ocasionarle problemas ahorita a Lorena si porque imagínese si mi Menchito le diera cuenta de que usted anda con ella que cree que le hiciera Menchito mirame estoy seguro nadie ay usted no conoce mi Menchito como es pero bien entre amigos creo que siento que lo podemos hacer los paros amiga yo de usted amiga entre amigos, amigas, amigas con usted digamos amigos y desde cuando acá somos amigos pues desde que usted le empezó a coquetear a Carmelo ay no sé si ella con usted que ella viste a mi mamá y entonces cree que nos puede hacer los paros ahí con Lorena y yo pues que tal imagínese que saco el ojo del macho que usted anda con el netado Carmelito cuantas veces me ha visto? lo que pasa es que yo los he visto desde lejos porque ustedes viajan que yo no los he visto si ustedes coquetean y escuchen ay cuando habla de Carmelo usted los huesos le quiere quedar a Carmelo dice mentira le quiere quedar los huesos a Carmelo ay no y entonces tenemos trato o no tenemos trato? está bien Juan porque tampoco quiero que se ande divulgando algo que no es cierto de mi con Carmelo de usted y ella si yo los he visto yo con ella sí bueno vamos a hacer trato Juan no me gusta andar cerrando trato así pero los vamos a cerrar usted le quiere quebrar los huesos así que trato es trato no pues Juan me llega? ay si estamos planchados vamos a cerrar los huesos 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 vamos a cerrar los huesos